Gracias por continuar acompañándonos, miren que nos está visitando la doctora Paula Buritica, usted ya la conoce de parte de Naturalma y me gusta un montón porque este martes está bien informativo, con buenas noticias y con cosas que ayudan mucho a todos nuestros televidentes. Doctora, hoy vamos a hablar acerca del consumo de sal en las comidas y me encanta algo que tenemos por acá y es menos sal, más vida. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, para mí siempre es un honor acompañarlos con la mejor información de salud y en programas anteriores hemos hablado de lo perjudicial que es el consumo de azúcar y esta vez nos vamos a ir para el lado contrario y es el consumo de sal. ¿Cuánta sal tienen ciertos alimentos y qué tan perjudicial es para nuestra salud? ¿Cómo un paciente sano debe cuidarse con el consumo de sal y cómo un paciente ya con enfermedades preexistentes como por ejemplo la presión arterial elevada, enfermedades cardíacas, hígado, graso o diabetes, debe cuidar o limitar el consumo de sal para que puedan pues tener una vida sana, saludable, evitar algunos síntomas y que algunos niveles del cuerpo puedan llegar a descontrolarse en algún momento. Sí, es que todo en exceso es malo, ¿verdad doctora? Pero sabemos que todo lo que tenga muchos sabores porque lleva o mucha sal o mucha azúcar, pero tenemos que saber controlarnos un poquito. La doctora me encanta porque miren, para que todos comprendamos un poco mejor el tema, nos ha traído diferentes ejemplos de esos alimentos que nosotros siempre consumimos, ¿verdad? Pero cómo limitarnos, ¿verdad? En el consumo de la sal. Sí, y es importante porque vivimos en una cultura donde desafortunadamente queremos o todo muy dulce o todo muy salado pues para que pueda tener buen sabor porque a veces cuando no le echamos ciertos ingredientes decimos que la comida está insípida o que no nos sabe muy bien. Y definitivamente debemos aprender a comer un poquito más saludable, eso no significa comer o alimentarnos mal o poder tener una mala alimentación o que la comida no nos sepa nada, sino que debemos aprender a jugar un poquito con los elementos de la cocina. Quiero empezar mostrándoles la cantidad de sal que el cuerpo necesita solamente y hablamos... ¿En un día o en cuánto tiempo? Bueno, hablamos de esto. Esto solamente es lo que deberíamos de consumir de sal al día y si miras y te das cuenta es menos de media cucharada pequeña. ¿Daniela, vení? Sí, solamente eso es lo que deberíamos consumir. Hablamos de dos años en adelante, ¿ok? Para un niño menor de dos años, nada de sal y nada de azúcar sería lo recomendable, pero para nosotros esto sería lo que deberíamos comer. Y si nosotros sumamos todo lo que hay aquí, que normalmente en un día podemos consumirlo, pues ahí nos damos cuenta que la cantidad de sal y de sodio que incluimos al cuerpo es demasiada y es aproximadamente 10 veces más de lo que acabamos de mostrar. Entonces, la sal, a veces cuando le decimos a un paciente, bueno, no puedes comer sal, solamente piensan que es esto, o sea, lo que ven visualmente blanquito, granuloso como la sal. Pero siguen consumiendo otros alimentos, la salchicha, las salsas, los enlatados, porque piensan que no tiene sal y desafortunadamente sí, son algunos de los alimentos que vamos a mostrar a continuación, son los que más sal contienen y por eso debemos limitar su consumo para que el paciente pueda tener una vida saludable. Y vamos a empezar con algo muy importante y quiero que sea número uno, porque son los alimentos enlatados. Y ahorita me preguntabas, ¿el atún también? Porque el atún es un elemento saludable y que lo consumimos muchísimo en las dietas. ¿Qué es lo que perjudica? El enlatado. Estos alimentos están diseñados con algunos preservantes para durar muchísimo tiempo en el estante del supermercado o en casa. Entonces lo podemos comprar, incluso nos puede durar tres, cuatro meses, lo abrimos y lo comemos. Pero resulta que todos los preservantes que contienen, pues van a acumular muchísimo sodio, lo cual puede ser perjudicial para la salud del paciente hipertenso o del enfermo renal. Es decir, para estos dos pacientes está completamente prohibido. Y la doctora tiene razón, porque vengo yo y veo la fecha de caducidad de esta lata, por ejemplo, y se vence hasta abril del otro, no, perdón, el otro año del 2023, abril del 2024. Exacto. O sea, todavía tiene dos años para que pueda estar en casa y que bueno, para emergencias, ¿verdad? Pero lo que usted menciona es sumamente cierto. ¿Qué tiene que contener esta lata para que dure tanto tiempo? Porque un alimento fresco no llega ni siquiera a 15 días. Exacto. Y esa es la información que debemos de tener. Ya nosotros podemos mirar si esto lo podemos consumir de vez en cuando o también si un paciente es enfermo renal o un paciente hipertenso, pues definitivamente no lo puede comer. Pero si somos pacientes por decir que no tenemos ningún problema de salud, podemos consumir estos alimentos, pero muy de vez en cuando, una sola vez al mes, una invitación, un antojito que tengamos, lo podemos hacer, pero siempre limitado. O a veces hacemos, doctora, que queremos atún, los famosos sándwiches de atún o hacemos un dip de atún y a este dip nosotros le ponemos mayonesa que lleva mucha sal. Le ponemos sal extra todavía, le ponemos salsas de estas y eso lleva más sal. Ese es el problema también, ¿verdad? Y ese es el alimento, el producto número dos y son las salsas. Visualmente, no diría, bueno, no tiene nada de sal ni nada de azúcar, pero sí, los principales componentes son sal y azúcar. Especialmente la salsa de soya, el aderezo ranch y la mayonesa tienen muchísimo complemento de sodio. Entonces, cuando nos hacemos la ensalada saludable, pero le echamos todas esas salsitas, pues ya, botamos a la basura todo el esfuerzo que estamos haciendo. Y lo más importante es no consumirlas en exceso, no consumirlas si somos pacientes ya con enfermedades preexistentes. Número tres, el consomé. El consomé de pollo, el consomé de res, que siempre se le echa a los alimentos o a las comidas. Y esto tratamos de incluirlo para que le dé buen sabor. Pero resulta que el componente principal del consomé en un 80% es la sal. Entonces, lo que estamos echando a la sopita es sal, otro poquito de consomé, es decir, más sal y obviamente va a ser muy perjudicial. Esto está completamente prohibido para los enfermos cardíacos, hipertensos o pacientes que tienen enfermedades como la mala circulación. ¿Condimentos como esos? El consomé, prohibido. Perfecto. ¿Será lo mismo cuando decimos sazón completa y todo esto? Sí, todos los sazonadores, el consomé, ya excluimos la pimienta, excluimos el romero, porque obviamente son complementos naturales. Pero estos que sí tienes ese proceso, sí definitivamente se deben eliminar. Prohibidos. Ok, hablemos, doctora, de esto que es delicioso. Sí, es muy rico. Yo creo que todos lo consumimos. Muchas veces pensamos también que hay alimentos saludables de este tipo. Los alimentos procesados de la carne animal, como el jamón, la salchicha, el tocino o los chorizos, son alimentos que tienen demasiada grasa y demasiado sodio. Pero resulta que a veces hacemos el sándwich saludable, le ponemos nuestro jamón de pavo y decimos, es que el jamón de pavo sí es saludable. No, todos son completamente perjudiciales y son ricos en sodio. Es decir, pues que van a aportar muchísima cantidad de sodio al cuerpo. Y esto quiero hacer la aclaración en pacientes que sufren, por ejemplo, problemas de triglicéridos, colesterol elevado o problemas cardiovasculares o cerebrovasculares. Y es que cuando consumimos estos alimentos incluimos mucha sal a nuestro cuerpo. Los riñones, por ejemplo, hacen ese proceso de desintoxicación de nuestro cuerpo y al querer eliminar el sodio también se van los nutrientes y las vitaminas. Entonces, todo lo eliminamos cuando no debería ser así. Entonces, por eso lo debemos de limitar el consumo, especialmente para los pacientes hipertensos. No pueden comer tocino, no pueden comer salchicha, no pueden comer jamón. Y todavía bien frito, ¿verdad? Sí. Así que, límítese a eso. Nos mencionaba personas que padecen de triglicéridos y colesterol alto también. Y podemos generalizarlo a embutidos. A embutidos. Los alimentos completamente se deben limitar porque son muy perjudiciales por el alto contenido de sodio. Dan un trabajo extra a los riñones y al eliminar el sodio también se van todos los nutrientes. Perfecto. Por último. Hablemos de ese que tenemos por ahí también. Sí. Bueno, ayúdame, ¿cómo se le llama acá? Los noodles, no sé, son los fideos. Los fideos que vienen empacaditos para hacer con agua caliente. Aquí lo podemos mirar, aquí lo podemos ver y son alimentos que son obviamente procesados. Esto a veces tiene sus ángeles y sus demonios porque en unas veces vemos cosas buenas, otras veces vemos cosas malas con respecto a la publicidad. Pero sí, definitivamente son muy perjudiciales porque para que esto pueda, digamos, tener la consistencia de los fideos y le añadimos otras cosas, también tienen alto contenido de sal y sodio. En esto también quiero incluir todo lo que son las frituras, papas fritas, hamburguesas, congelados, también lo que son las papalinas, las que encontramos en la tienda, por supuesto, que son alimentos ricos en sodio. En la parte de atrás de las etiquetas podemos encontrar qué tanta sal y qué tanto sodio, porque así se le llaman las etiquetas el sodio. Entonces nosotros también podemos informarnos, bueno, qué tanta cantidad de sodio tienen. Actualmente son muy pocos los alimentos libres de sodio, entonces por eso debemos de estar muy pendientes y nosotros en casa saber qué es, cuáles son esos alimentos que nos perjudican para limitar el consumo. Cuando prohibimos la sal, no es solamente prohibir la sal o el salero en casa o echarle poquita sal al arroz, a la sopa, no. Es también prohibir o limitar el consumo de todos estos alimentos que nos aportan un valor nutricional. El sodio, que es completamente erróneo para nuestro cuerpo. Enfermedades que se producen a partir de la sal. Está la hipertensión, está la obstrucción de las arterias, está triglicéridos y colesterol elevado, hígado graso y por desgracia la insuficiencia renal. Así que ojo a todos estos consejos para que lo pongamos en práctica en casa para evitar el desarrollo de estas enfermedades y que para el paciente que ya tiene estas enfermedades preexistentes, pues sepa cómo se debe cuidar. Definitivamente para que todos lo tomen en cuenta, ya vimos, los productos enlatados tienen una alta cantidad de sodio, las salsas también. Y yo sé que ustedes tanto como yo los amamos, pero hay que tener un límite al momento de consumirlos. La doctora en este momento nunca mencionó como esto jamás, nunca lo consuma, sino que es la moderación al momento de nosotros consumirlos. Y sobre todo si sabemos que padecemos de algún tipo de enfermedad o nuestra familia trae un marco genético también, nosotros tratar de evitarlo, ¿verdad? Para mejor tener la prevención y no llegar al doctor hasta que ya tengamos la enfermedad. Doctora, ¿cómo contactamos Naturalma? ¿Qué enfermedades también se pueden ver en Naturalma? Y toda la información. Bueno, en Naturalma tenemos este mes de agosto donde también venimos con una promoción muy especial. Recordándoles que la consulta cuesta 20 dólares y esos 20 dólares ya les incluyen la atención del especialista, los exámenes, pruebas diagnósticas, entrega de resultados y guía nutricional. También dependiendo del problema de salud del paciente, 20 dólares cuesta la consulta y esos 20 dólares se los van a poder consumir en medicina. Por ejemplo, si algún tratamiento, el resveratrol, el gingo biloba que sirve mucho para las enfermedades cardíacas, cuesta 30 dólares, pues ya se le van a restar los 20 de la consulta y solamente va a tener que pagar 10 por el tratamiento. Vamos a estar atendiendo en San Salvador y en San Miguel, únicas dos sedes de Naturalma. En San Salvador estamos en la 75 Avenida Sur, número 210, Colonia Escalón, con fuentes de Beethoven. Y en San Miguel, en calle Los Naranjos, Colonia Ciudad Jardín, casa número 31, ubicados una cuadra arriba de Domino's Pizza de la Roosevelt. Pueden apartar el espacio al 76-0106-96, 76-0106-96. Muchísimos tratamientos en promoción. La jornada de salud es todo el mes de agosto y tenemos todas las especialidades médicas para atenderles a todos ustedes. Y ahí están en pantalla los contactos también para que usted pueda hacer su cita y, por supuesto, darse cuenta, ¿verdad? O prevenir toda aquella enfermedad que se pueda dar. Lo mejor es la prevención, siempre lo recalcamos nosotros acá en Hola El Salvador. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya la extrañábamos. Claro, y los invito también para que nos vean todos los días en Canal 11 a las 10 y 30 de la mañana y a las 10 de la noche, donde hablamos de todos estos temas y todas las enfermedades. Les va a servir un montón. Vamos a continuar con más de Hola.